La Avenida Simeón Cañas La Avenida Simeón Cañas La Avenida Simeón Cañas La Avenida Simeón Cañas Conserva gran parte de su arbolea original Contribuyendo a que sea todavía uno de los paseos preferidos de los capitalinos de este siglo Venga a pasear usted también, especialmente los domingos Que se realiza el evento familiar de Pasos y Pedales Esta fue una presentación de la Municipalidad de Guatemala Conmemorando los 230 años de la nueva ciudad de Guatemala